Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Caminar por las deslumbrantes estructuras de hielo iluminadas con caminos cubiertos de nieve crujiente es sumergirse en la maravilla invernal que el Festival de Hielo y Nieve de Harbin. Este espectáculo anual que se transforma a la ciudad en un reino mágico de esculturas heladas es una experiencia única que captura la imaginación y el asombro de quienes tienen el privilegio de presenciarlo. Acompáñame a este viaje mágico mientras exploramos una parte de este gran evento desde las escaleras de hielo hasta las torretas brillantes y descubriremos las maravillas del mundo de hielo y nieve de Harbin, la isla del sol y el encantador parque Shaolin. Harbin, la capital de la provincia de Heluang en el noroeste de China se convierte en un mundo de fantasía durante los meses de invierno gracias al Festival de Hielo y la Nieve, la ubicación geográfica estratégica de la ciudad donde los inviernos son largos y fríos proporciona el escenario perfecto para este espectáculo impresionante. Las esculturas de hielo y nieve no se limitan a un solo lugar, en cambio se extienden por toda la ciudad, desde las calles del centro hasta los parques públicos Harbin se convierte en un lienzo gigante donde los artistas transforman bloques de hielo en majestuosas obras maestras. Las escaleras de hielo con sus peldaños brillantes y resbaladizos llevan a los visitantes a un reino de fantasía, es como ascender hacia una tierra mágica donde la luz se retracta a través del hielo creando un espectáculo de colores y destellos que iluminan la noche invernal. Las paredes de hielo no son solo divisiones frías, son lienzos que cuentan historias talladas con destreza. Estas estructuras heladas representan escenas cautivadoras, desde mitos tradicionales hasta escenarios modernos que rinden homenaje a la rica historia y cultura de China. Las barandillas y torretas de hielo desafían la gravedad con su elegancia y astucia. Los escultores hábiles del arte de trabajar con hielo crean estructuras que parecen desafiar las leyes de la física, agregando un toque de asombro a la experiencia del festival. Este lugar mágico, conocido también como el Disneylandia de hielo, es el epicentro del festival. Aquí las estructuras de hielo asumen formas que desafían la imaginación, castillos relucientes, criaturas mitológicas y paisajes surrealistas. La iluminación experta convierte este mundo helado en un espectáculo de luces y colores, creando una experiencia visualmente deslumbrante. El arte del tallado en hielo es una traición arraigada en Harbin y ha evolucionado a lo largo de los años. Los escultores, algunos de los cuales son artistas de renombre internacional, utilizan técnicas avanzadas para crear estas estructuras efímeras. La logística detrás del festival de hielo y nieve es asombrosa. Desde la recolección de enormes bloques de hielo del río San Juan hasta la planificación meticulosa de la disposición de las esculturas, el festival es un logro técnico y artístico. En la década de 1980, después de que se reanudaran el tradicional espectáculo de linternas de hielo en Harbin tras la relobulación cultural, las linternas de hielo de Harbin se hicieron famosas en todo el mundo. En este momento, al recibir compatriotas de Hong Kong, Macao y Taiwán que vinieron a Harbin para disfrutar de las linternas de hielo, el departamento de Harbin descubrió que los visitantes no solo amaban las linternas de hielo, sino también estaban interesados en las exhibiciones y actividades de nieve. Así surgió la idea de llevar el hielo y la nieve Harbin al mundo y surgió el concepto Festival Internacional de Hielo y Nieve de Harbin. El primer festival internacional de hielo se celebró en 1985. A principios de diciembre se ha llevado a cabo una recolección de hielo en el río San Juan, congelado y sólido en Harbin. A partir de entonces, miles de trabajadores cortan y recogen bloques de hielo del río, mientras los artistas tallan y conectan los bloques para crear diversas esculturas o edificios. En unas tres o cuatro semanas, Harbin se transforma en un paraíso invernal. Primero, los trabajadores obtienen los materiales, bloques de hielo del río San Juan. Luego, los bloques de hielo se transportan en el lugar del evento y se pegan entre sí para formar grandes formas de dimensiones deseadas. Finalmente, los artistas utilizan herramientas como palas y sierras para cortar, pulir y dar forma a las estructuras de hielo que finalmente se presentan a los visitantes. Este paraíso invernal es deslumbrante e impresionante, pero efímero. Es un proyecto grande, pero de corta duración no dura más de dos meses. Como es de grande, consideramos por ejemplo la cantidad de hielo utilizada es más de 200.000 metros cúbicos, alrededor de 80 piscinas olímpicas. Dado que un camión normal transporta entre 4 y 7 metros cúbicos de bloques cada vez, se necesitan al menos entre 30.000 y 50.000 viajes en camión. La temperatura en Harbin se mantiene muy por debajo de los 0 grados durante los meses del festival de hielo. Las esculturas de hielo no se derritan hasta marzo o abril cuando el clima poco a poco calienta. Es seguro dejar que algunas de las pequeñas estructuras de hielo se derretirán de forma natural. Algunas grandes esculturas de hielo que son peligrosas al colapsar durante el proceso de fusión se desmantelan mediante métodos de emolición de la construcción. Las linternas de hielo con su resplandor de frío y cintilante capturaron la imaginación no solo locales sino también de visitantes de Hong Kong y Macao. El departamento creó esta idea para darle una posibilidad al hielo y la nieve de esta comunidad y así hacer que fuera visible en todo el mundo. Durante el proceso de creación del Festival Internacional de Hielo de Harbin comienza con una ceremonia de recolección de hielo a principios de diciembre. Este es el ritual del río San Juan congelado y sólido que se convierte en una fuente de bloques de hielo que se convertirán en las majestuosas esculturas del festival. En general, es lograr una parte del Festival de Hielo de Harbin es adentrarse en un reino de maravillas heladas y esplendor invernal. Desde las escaleras de hielo hasta las torretas relucientes, cada rincón del festival cuesta una historia única y tallada en hielo y nieve. Los tres pilares del festival, el mundo de hielo y la nieve, la isla del sol y el parque de Shaolin ofrecen experiencias distintas pero igualmente cautivadoras. La isla del sol destaca la maestría del tallado en nieve, mientras que el mundo de hielo y nieve crea un paisaje de acuerdo de hadas con estructuras de hielo totalmente iluminadas. Los datos curiosos desde la intrincada logística del festival hasta la evolución del arte tallada en hielo añaden capas fascinantes a esta experiencia ileada. Al caminar por este reino mágico se puede sentir la maja invernal que hace el Festival de Hielo y Nieve de Harbin, un evento verdaderamente excepcional en un lugar donde el arte se encuentra con la naturaleza en una danza efímera y congelada. Y hasta aquí hemos llegado con este episodio. Los espero unos días con otro interesante video. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Hasta luego. No olviden suscribirse y suscribirse y suscribirse.